¿Cómo se está viendo la posibilidad de que APEC reciba a la Alianza del Pacífico como un grupo observador de APEC? Esas son algunas de las expectativas, pero creo que es interesante porque es la segunda vez que nos reunimos los países de la Alianza del Pacífico con los líderes de APEC. El año pasado hubo mucho interés por ver el modelo de integración tan dinámica que estamos teniendo en esta zona del Pacífico y creo que viendo nuestros avances, viendo nuestro interés y nuestro completo compromiso con esa integración y con el interés que tenemos de acercarnos a hacer más comercio con nuestros países del otro lado del Pacífico, pues creo que va a haber avances importantes eventualmente. ¿Hay algún TLC pendiente o por proyección? Bueno, el pendiente era el TPP, pero creo que ahorita tenemos que tener las expectativas un poco más bien bajas. No sé si cambie la situación, el tema es qué cosa va a pasar, no lo sabemos porque ha habido elecciones recientemente en los Estados Unidos. Ahora sí sabemos que varios países de la región, hacia Pacífico, por ejemplo Japón y otros, sí muestran un interés en continuar en este proceso de integración que ya se ha dado. O sea, digamos, no es solo Estados Unidos del TPP, hay otros en la región que participan, somos 12 países, ¿no? Gracias.